¿Qué tal? ¿Ahí tenemos a Bear? Sí. Muy bien. Él es Bear. ¿Puedo sacar a Bear? Cuando nadie veía, mi otra hija puso una pulsera de silicón en su jaula. En la mañana vimos que se había comido un pedazo. Entiendo. Noté que empezó a comportarse extraño. Normalmente se come un tazón lleno de comida al día y ahora apenas come. Creo que tal vez sí tiene algo. En realidad sí siento algo por aquí. Una pequeña masa o hinchazón justo entre mis dedos y él también lo siente. Déjenme tomarle radiografías para ver si encontramos algo aquí adentro. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí es donde sentí algo, pero no veo el objeto. Lo que buscamos no siempre va a lograr verse en las radiografías. Depende del material. Se supone que es una pulsera de silicón, así que no esperaba que apareciera. Creo que es adorable. Creo que es adorable. Bear se tragó algo que no debía, así que tenemos que colocarle un catéter intravenoso para darle oportunidad a que pase. Los hurones son muy difíciles de controlar. No, necesita anestesia. Vamos a anestesiarlo para que se haga rápido y se haga bien. Siempre quise un hurón, pero son olorosos. Los hurones huelen mal. Tienen dos glándulas odoríferas que el criador debe retirar antes de ir a la venta. Pero el 85% de esas glándulas está en la piel, así que huelen a humedad. Son musdélidos. Por ello, el olor. Esta es una cámara de inducción donde los tubos llevan oxígeno y gas anestésico hacia la cámara. Le está dando sueño. Ya casi está listo. Lo que haré es ponerle un catéter, nada más. Le pondremos fluidos para que se rehidrate. Necesitamos un collar isabelino para que no se retire el catéter. Pero se saldrá por atrás, ¿eh? Toma en cuenta que todo es cuello. Si tomamos una radiografía vieja por ahí... Creo que había. Podríamos aplicarle un collar de ese material. Sí, iré a ver. Iré a ver. Ya lo hicimos con una rata. Es duro, duradero y también es ligero. Por ahora está bien, no ha vomitado. Está muy estable, así que no hay prisa con la operación. Vamos a esperar a que pase. Bueno, señor Orón. Por lo que observo, no hay una obstrucción evidente, pero aún puedo sentir algo en el mismo punto en que lo sentí ayer. Comió muy bien anoche, aún tiene buena energía, así que creo que le pondremos fluidos otra noche para ver cómo sigue y tomar la decisión de operarlo mañana. Oh, ven aquí. Hola. ¿Cómo está? Está muy, muy bien. ¿Sí? Le dimos su tratamiento matutino, empezamos con fluidos, su bolo, le dimos comida y agua. Bel está muy avivado esta mañana. Hizo una deposición en su caja de arena, pero no encontré nada ahí. Bueno, va al baño normalmente, come normalmente y actúa normal desde hace 24 horas. La masa pequeña que sentía en su abdomen ya bajó, parece que está en el colon ahora. Parece que las cosas se mueven y está muy despierto, no veo razón para retenerlo más tiempo. Hora de irte a casa. Ay, por Dios. Come una tonelada. Perfecto. ¿Quieres cargar a tu hurón? Sí, por favor. Siéntate con él. Bueno, podía sentir dónde estaba el cuerpo extraño hasta el viernes por la mañana, el jueves por la noche. Da, te fecó bastante, así que lo que causaba la obstrucción se movió hacia el colon. Deberá pasarlo en las próximas 24 horas, pero si no come, no bebe y no actúa normal, tráiganlo de vuelta. Sí, está muy activo, en comparación a cuando lo trajimos. Muchas gracias por curar a mi hurón. Deberá pasarlo en las próximas 24 horas, pero si no come, no bebe y no actúa normal, tráiganlo de vuelta. Sí, está muy activo, en comparación a cuando lo trajimos hasta el viernes por la noche. Sí, está muy activo, en comparación a cuando lo trajimos. Sí, está muy activo, en comparación a cuando lo trajimos. Sí, está muy activo, en comparación a cuando lo trajimos.